Me recomendaron al Dr. Doménico Pacheco, especialista en ortodoncia fija, y me siento muy satisfecha con el tratamiento que me realizó. Nuestro trabajo garantiza sonrisas bellas y naturales, con la más alta tecnología. Visítenos, nosotros iluminamos su sonrisa. Clínica Dental Ortodontic. Iluminamos tu sonrisa. Prolongación Martín Pío Concha, número 504.